Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La seccional Neuquén Río Negro cerró el ciclo 2014 del curso Modelo de Gestión Cooperativa. El pasado sábado 29 de noviembre, la seccional Neuquén Río Negro de la FECOTRA realizó la última capacitación del ciclo Modelo de Gestión Cooperativa que la representación local viene llevando adelante junto al movimiento asociativo en la región. La capacitación se realizó en la nueva sede de la seccional y estuvo a cargo del licenciado Leandro Miret. Al finalizar la jornada, se entregaron certificados de asistencia a los participantes. Fuerza Solidaria y FECOTRA cerraron el año. En un evento realizado en la cooperativa Envases Flexibles Mataderos, Fuerza Solidaria, FECOTRA y el Banco Provincia celebraron el cierre del año 2014 junto a las empresas de la economía solidaria. El acto contó con la presencia del presidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria y el expresidente de FECOTRA, José Orba Iseta, el presidente de FECOTRA, Cristian Horton, el presidente del CIDEICOMISO, Fuerza Solidaria, Adrián Radic y el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Marangoni. El SECOP inauguró un ciclo de capacitaciones para cooperativas de servicios públicos. El pasado miércoles 26 de noviembre, el SECOP, el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA, dio comienzo a un ciclo de capacitaciones destinadas a los empleados de cooperativas de servicios públicos. El primero de cinco encuentros planificados, que giró en torno a la caracterización de la empresa cooperativa, se llevó a cabo en la cooperativa de agua potable y otros servicios públicos de Verónica y fue dictado por la técnica en cooperativas Marisol Ferreira.